Bueno, voy a las notas rojas, estas que sacuden de repente. Hubo un cortocircuito en una bodega de Guajuapa, y bueno, pues se incendió. Este provocó que se incendiara, se activaron los bomberos. Esto fue a las 11.30 de la mañana, cuando las corporaciones de seguridad fueron alertadas de este incendio al interior de un local comercial en la zona de la que te estamos hablando. En este lugar, los cuerpos policíacos se dieron cuenta de que se trataba de un local con razón social ortodental clínica de niños y adultos. En este se encontraba humo saliendo del interior, así que tuvieron que actuar los elementos de seguridad, los bomberos, para apagar el incendio y desinstalar este cortocircuito, terminar con él. Bueno, poco después llegó una mujer de 62 años que dijo que ese local le pertenecía a su hija, que no se encontraba en el país, y que en ese momento solamente era ocupado como bodega. ¿Qué implica esto para los demás? Pues que haríamos bastante bien al revisar las instalaciones de nuestra casa, de nuestro local. Tienes un local comercial, asómate, observa, dale mantenimiento, una revisión, para evitar este tipo de incidentes, que podría terminar en desgracia, digo, más allá de la pérdida de fines materiales. Y mira, ahora te platico otra nota, que también está circulando fuerte por Oaxaca. Exhibieron y le dieron latigazos, como en los viejos tiempos, a presuntos extorsionadores en Oaxaca. Observen estas imágenes, dicen mucho, fueron tres los integrantes de una banda de extorsionadores que fueron detenidos por la policía municipal de San Dionisio Ocotepec, allá en Tlapalula de Matamoros. Ellos se habían negado a entregarlos a la Fiscalía General del Estado. A través de un video se observa cómo son, pues, ajusticiados frente a la comunidad, con el interés de que digan la verdad. El reporte fue recibido a las cinco y media de la tarde del domingo. Tres personas, presuntamente, estaban cometiendo extorsiones en la comunidad. Bueno, pues, los detuvo directamente la policía. Y los pobladores, cuando vieron que habían sido detenidos, se reunieron. Y durante la tarde de este lunes, o sea, el día de ayer, pidieron sacarlos de la cárcel municipal. Pero, ¿para qué crees? Pues, no, no los iban a invitar a comer. Lo que hicieron fue exhibirlos públicamente primero. Los policías sí los sacaron de prisión y dijeron, conozcanlos, estos son los extorsionadores. Pero, en ese mismo sitio, empezaron a voltearlos con un garrote, con una vinza. Los detenidos son Pedro A.B., Félix, Eduardo P.M. y Diego de Jesús M.M. Los primeros golpes fueron garrotazos y después con la vinza, hasta que la policía municipal decidió intervenir y los volvió a guardar. Bueno, pues, estos hechos han causado indignación. Muchos usuarios de redes afirman que se trata de un acto inhumano, una forma de tortura. Aún cuando el sujeto haya cometido una falta, tiene derechos que deberían de respetarse. Desde luego que esto ha generado polémica. Hay quienes están a favor de educar a los malhechores de esta manera, ponerlos en evidencia pública. Y, por otro lado, pues, también el respeto a los derechos humanos debe de hacerse presente en todo lugar. En una comunidad donde no hay respeto por la vida, por la dignidad humana, pues, es una comunidad no muy evolucionada, que digamos, socialmente irresponsable. Y en estos términos es como te digo que hay polémica respecto al actuar con relación a estos tres supuestos, porque no ha sido juzgado todavía el asunto, supuestos extorsionadores. Bueno, finalmente, hay quienes acusan que el castigo es justo y que sirve de lección para evitar que otras personas decidan irse por el mal camino. La Fiscalía decidió acudir a la población, pero tampoco les permitieron el acceso ni les ha permitido el síndico municipal ponerle a los tres detenidos a disposición de la Fiscalía. Entonces, estamos en espera de ver cómo van a terminar esta situación. Lo que sí es importante concluir es que el crimen no paga. Sea lo que sea, quien se atreve a meterse de ladrón se arriesga a perder la vida en cualquier momento. No hay necesidad realmente de satisfacer tus necesidades a través del hurto, inaceptable desde todos los ángulos. Y además, en comunidades como en Oaxaca, donde hay usos y costumbres, pues te arriesgas desde una bendita paliza hasta un linchamiento. Bueno, vamos a otro.